¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Vamos a desarrollar en esta oportunidad el tema de funciones, en especial cuando se trata el de calcular su dominio. Ya en esta oportunidad hemos escogido un ejercicio explicativo que tenemos de la forma siguiente. Ahí está. Estimados amigos, cuando te piden, por ejemplo, el dominio, de una función, ¿cómo se debe calcular? En clase siempre se va a explicar, en el plano cartesiano, tenemos siempre un par ordenado. La primera componente siempre es que pertenece a su dominio. Algunos lo llaman también conjunto de valores admisibles. Entonces, la primera componente, en este caso es X, que debe pertenecer, en este caso, al conjunto de dominios. Ahora, la segunda componente, que es el valor de Y, pertenece, en este caso, al conjunto de rangos. Ya, vamos a empezar entonces a desarrollar o calcular el dominio de esta función. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, estos tipos, tenemos que pensar de que f de X, atención todos, f de X, voy a presentar nuevamente, ahí está, voy a presentar, voy a copiar, ya, ahí está, f de X va a ser igual, ¿no?, 2024, 2024, raíta B. Abajito tenemos raíz cuadrada de 7 menos X, ahí está, menos X menos 1, ahí está, rayita tenemos en el denominador X más 2. ahora tenemos más todavía 1 entre X menos 1, más el numeral amor, que está en base 10. ¿Por qué digo numeral? Porque hay una barrita arriba. Ahora, hemos dicho, hemos dicho, de que cuando queremos calcular valores de X, estamos calculando valores del dominio. Entonces, pero antes debemos indicar de que todo f de X, cualquier letra que esté ahí, simplemente es Y, ahí está, que sería la segunda componente. Pero también tenemos que entender, estimados amigos, esto vamos a indicar así, ahí está, ya, entonces nos dice también, de que cuando queremos calcular valores de X, debo observar, está dentro del signo radical en el denominador. Entonces, ustedes saben de que el radicando de esa expresión, siempre va a ser mayor o igual que 0, pero por encontrarse en el denominador, solo debe ser mayor que 0, ya está. Pero en la expresión también debemos darnos cuenta, de que X nunca tomará el valor de menos 2. Entonces, vamos a poner diferente de menos 2, ¿ve? ¿Por qué? Porque es que cuando reemplazamos ese valor menos 2, nos va a resultar 0. Y una expresión, cualquier número real que no sea 0, dividido con 0, es una expresión que no está definida. hay que evitar que esa expresión aparezca, por eso estamos indicando de que X debe ser diferente de menos 2. Igual en la otra, vamos a indicar de que X no debe tomar 1, porque si sería 1, nos va a resultar también 0, por eso estamos indicando que no debe tomar 1, en este caso X, porque nos va a resultar también 0, si X tomaría 1. Hay que evitar esa parte, estimados amigos. Ahora, ya tenemos, más o menos por aquí, empezamos a calcular los valores de X, pero nos dice bien claro, 7 menos X, por ahí, ah, mire, solamente va a ser mayor que 0, dije, porque la expresión irracional se encuentra en el denominador, su radicando, solo debe ser mayor que 0, pero, estimado docente, yo sé que puede ser mayor o igual que 0, es que cuando pensamos que sea mayor o igual que 0, en algún momento puede tomar 0, y raíz cuadrada de 0 va a ser 0, y también no está bien, podría ser una expresión que no está definida, para evitar eso, solamente hay que poner mayor que 0, entonces despejando la incógnita, en este caso X, que sería la primera componente en los pares ordenados, ya en el plano cartesiano, entonces yo voy a tener menos X, ahí está, menos X, mayor que menos 7, menos 7, ahí está, pero sabemos también, ahí dices, y, X no debe tomar, dice bien claro, no debe tomar menos 2, no debe tomar menos 2, tampoco debe tomar menos 1, X va a ser diferente totalmente de, en este caso es 1, no es menos 1, no debe tomar 1, listo, pero por aquí, miren, estimados amigos, vamos a entender de que tienes menos X, mayor que menos 7, de hecho, tenemos que multiplicar con un número negativo, en este caso sería menos 1, ¿para qué? para tener expresión positiva en esa parte, entonces digo, menos 1 por menos X, nos resultaría X, y al otro lado, menos 1 por 7 sería, en este caso, menos 7 sería 7, ahí está, entonces vamos a poner ahí 7, pero el hecho de que estamos multiplicando con un número negativo a ambos miembros, esta va a convertirse en menor que, ahí está, y todavía vamos a copiar una vez más, debe ser diferente de menos 2, también debe ser diferente de 1, ahí está, diferente de 1, entonces esto lo vamos a llevar a qué, a la forma de intervalo, entonces sería X pertenece, ahí está al intervalo, desde menos infinito, como indica esta desigualdad, desde menos infinito, ¿hasta dónde? hasta 7, ya, hasta 7, y esa parte lo vamos a indicar así, abierto, porque eso indica abierto, pero nos damos cuenta que en este intervalo está el menos 2, también está el 1, entonces hay que restar, restamos ahí, ya ordenadamente, de menos 2 primero, y luego no cumple también el 1, y hay que poner ahí en ese conjunto, ¿ve? entonces hemos dicho, todos los valores de X, que son las primeras componentes, entonces es valores de quién, del dominio, entonces vas a poner también así, dominio de la función, si quieres pones así, DOM por ahí, entonces tienes de la función F, esa sería la respuesta, estimados amigos, y miren, cualquier consulta, estimados amigos, a mi correo institucional, ediego.continental.edu.p, muchísimas gracias. Gracias.